...empezar con una terrible noticia ocurrida esta madrugada. Un niño murió al incendiarse su vivienda en Guaruchirí. El fuego se habría iniciado por una vela encendida. Yulisa Rivera estaba en el lugar y nos trae todos los detalles en este informe. ¡Apaga la corriente! Compañeros, buenos días. Tenemos que reportar el fallecimiento de un menor de 12 años. Esto sucedió luego que su precaria vivienda se incendiara. Esto sucedió en el sector Cruz de Mayo, distrito de San Antonio de Guaruchirí, más conocido como Jicamarca, anexo 8. Ya están viendo su vivienda, compañeros. Es una precaria vivienda que ha terminado prácticamente en cenizas la mitad de ella. El siniestro ocurrió casi a la medianoche cuando dos menores de 8 y 12 años se encontraban en el interior durmiendo. No sé si pueden apreciar, pero esta zona no cuenta con servicios básicos. No hay luz ni agua. Por ese motivo, los pequeños se alumbraban con una vela y todo indica que el mayor de los hermanos se quedó dormido con la vela encendida provocando el siniestro. La precaria vivienda es de por lo menos 90 metros cuadrados. Cuando sucedió este incidente, el menor de los niños se encontraba en la puerta jugando y al percatarse del fuego salió corriendo, salvando así su vida. Sin embargo, el niño de 12 años estaba en la habitación que es de este lado, es decir, al fondo de la casa donde está prácticamente todo siniestrado. Vecinos nos indican que el menor al despertarse y ver que tenía las llamas encima, en su desesperación habría intentado controlar el siniestro, pero ya era demasiado tarde. La casa es de madera y las llamas se extendieron con mucha rapidez que ni siquiera le dio tiempo al niño de escapar. Los vecinos se dan cuenta del incendio, pues el niño de 12 años pide auxilio y prende la linterna de su celular para que logren hallarlo. Y así fue. Los vecinos al percatarse de ello corren para ayudarlo, pero debido a que esta zona no tiene agua, prácticamente nada pudieron hacer. Nos cuentan también que tuvieron que romper las paredes, que es de madera, para evitar que el fuego siga extendiéndose. Por eso es que vemos de este lado de la casa que no está totalmente consumida. Al hacer eso es que el niño de 12 años, compañeros, sale con quemaduras ya muy graves. Los primeros en llegar al lugar fueron los serenos de Chosica, que desde la pista principal observaron las llamas. Ellos mismos en su camioneta intentaron trasladar al menor a un hospital, pero debido a las graves quemaduras, el pequeño de 12 años falleció en el camino. También tengo que mencionar, compañeros, que la zona donde ocurrió este siniestro es una zona casi inaccesible. Nosotros hemos llegado caminando, prácticamente trepando este cerro que está lleno de rocas para llegar al lugar. Y debido a ello, los bomberos llegaron, pero luego de dos horas. Eso es lo que nos han comentado los vecinos. Vean, compañeros, dónde estamos. Casi en la cima de un cerro que es conocido como el sector Cruz de Mayo. Así mismo, también tenemos que mencionar que en este distrito, San Antonio de Guaruchirí, no hay una estación de bomberos. En una emergencia, nadie los podría salvar. El más cercano está en San Juan de Lurigancho y Chosica, que está a más de una hora. Es lamentable lo que estamos narrando ahora, compañeros. Los vecinos también nos contaron que los niños todos los días estaban solos en su casa, mientras la mamá se iba a trabajar junto a su hermanita de dos años. Ahora han llegado los padres hasta donde está el cuerpo del menor y se registró un pequeño incidente, que ya lo están viendo en pantallas también. Los vecinos atacaron al padre de los niños, reclamándole el por qué lo dejaban solos en casa. Es cierto, son menores de edad, compañeros, son chiquitos que no pueden estar solos en la casa. Ya hemos reportado también el día de ayer de un menor de 10 o 11 años que falleció en un ascensor en Jesús María, y esto es lamentable. Un menor siempre debe estar bajo la custodia de un mayor de edad. Hasta ahora, compañeros, no llega la policía y menos el fiscal de turno para realizar el levantamiento del cuerpo. Como he mencionado, es una zona bastante inaccesible, difícil para llegar. No hay una ruta, no hay un camino. Tenemos que recorrer todo este camino que ustedes están viendo. Está lleno de rocas. Los restos del menor aún continúan en la camioneta y los serenos. Estamos esperando la llegada de las autoridades. Esta es la información que nosotros tenemos desde aquí. Adelante, estudios.